Y vamos a la ira porque ya llegó Y es aquí Es la troqueta Tengo una troca vieja, le dicen la charola Pero cuando vuelva a iré, las dos se suben solas Como le vuelva a quitar, fueritas de tacones Me subo una gordita y regamos de raspones Y rum, y rum, y rum, 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 rum No se raja mi tronquita Vengo dos pueblos a ver a mi güerita Rum, 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 no se raja mi tronquita Tirando aceite, pasando la carita Ay, rum, 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 no se raja mi tronquita Vengo dos pueblos a ver a mi güerita Ay, rum, 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 no se raja mi tronquita Tirando aceite, pasando la carita Ay, esa es la troquita Que bonito, que sabroso se baila Oye mi droga vieja, piso de una corona Si usted no es mi cumbuque, ya fue una mamalona Como le abrimos cuando la rompan los ojetes Pero si le tiramos, yo le abro los boquetes Y rum, y rum, y rum, 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 rum No se rasca mi toquita Y vuelvo al pueblo a ver a mi güerita Ay, rum, 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 no se rasca mi toquita Tirando aceite, pasando la garita Ay, rum, 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 no se rasca mi toquita De vuelvo al pueblo a ver a mi güerita Ay, rum, 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 no se rasca mi toquita Tirando aceite, pasando la garita Y dice que todos los días, por las tardes, sale a preciar Que la troquita Hola, Cristian Saca la mamalona Y oye cómo suena la mamalona Oye cómo suena Y oye cómo suena Y oye cómo suena Y oye cómo suena Tirando aceite, pasando la garita Ay, no, 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 no se raja mi troquita Llego tan bueno Y en esta zona me voy a recorrer Toda la República Mexicana Lleviamos a Oaxaca, Chiapas, Campeche Y Mérida, Yucatán Y para todo el Caribe mexicano, compadre Echala, echala, echala Y nos vamos en la troquita Y nos vamos a Minacitlán Guaxacuaco, Sacayuca Llego de un guichalcomilco, sí señor Chaval, chaval ¿Qué, qué, 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 qué? ¡Ajá, ya! Me gusta como baila esa gente, compadre ¡Báilale, báilale! Y para toda la gente bailadora de Iguapa Y todo me callapa ¡Ya lo gusta, dale, dale! ¡Tuy, ay, tuy! Ay, rum, 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 no se raja mi troquita Me vuelvo a pueblos a ver a mi cuerita Ay, rum, 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 no se raja mi troquita Tirando aceite, pasando la carita ¡Rum, rum, 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 no se raja mi troquita! Me vuelvo a pueblos a ver a mi cuerita ¡Rum, rum, 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 no se raja mi troquita! Tirando aceite, pasando la carita ¡Y ya se va la troquita! ¡Rum, rum! ¡Y no se ha casado!